En el programa hoy hicieron un homenaje a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y los conductores se vistieron como algunos de los personajes de la estrella. A Jeanette García le tocó, adivinen, la popis, la presentadora de la sección del clima lució un mini vestido con el que mostró los calzones y bailó antes de dar las noticias. También presentó la sección con un peluche, y recibió comentarios como, pensé que era la pompis, digo, la popis. Mientras el esposo cazaba osos, uno de ellos mató a su esposa, y bebé aplaudió a Nino por su mini vestido de niña a piernas flacas y nalgotas. Algo anda mal aquí mi nueva fantasía hola, ¿dónde conseguiste el vestido? Lo que hay que hacer para figurar. Cada, día el arroba programado y más chafa, tenía meses de no verlo y es la misma porquería el vestido dos centímetros más largos zapatos bajitos, y así si estaría como el disfraz a pero tenía que sacar el cobre que hermosa te ves con ese vestido. ¡Gracias!